Muy buenas a todos y a ver si estamos en Fórmula 2018 en la partida de Mc13 en los Wolves Y vamos con la semifinal de la FA Cup que nos tocó contra el West Brom La otra semifinal era Everton contra City Y bueno, antes de seguir con todo esto vamos a explicar como está la Premier Y ya os puedo asegurar que ya no ganamos la Premier La liamos en dos meses y se nos fue Se nos fue y el United que ha ganado United ha ganado la Premier, estamos a 10 puntos Mirar lo mal que nos ha ido O sea, mirar lo mal que nos ha ido Ha sido algo brutal Al Watford City le ganamos 3-1 El United nos pegó el repaso 0-3 El PSG también nos pegó el repaso 0-3 Contra el Newcastle empatamos 1-1 Contra el Solzano ganamos 1-0 Y a partir de aquí puede ser el Chelsea Que en su caso ganamos 3-1 en la FA Cup Pero en la Premier el Chelsea nos gana 1-3 Y por lo que tenemos nuestro gol en el mito 90 Y creo que el partido nuestro no fue bastante, no fue malo Aún así ya contra el Chelsea ya cambié la táctica Cambiamos la táctica a... Bueno, esta no Esta La buena La que queríamos... La que teníamos en el Ferencz Vamos Y aquí estaba funcionando Pero bueno, el Chelsea llegaba Y te metía gol Luego contra Everton Íbamos perdiendo Remontamos Nos ponemos 1-4 Ay, 1-4, perdón Bueno No, no, no Hostia, no me acuerdo de ese partido yo 2-4 Pero bueno Que ganamos el partido 4-2 a Everton Ahí fue 1-1 Íbamos 1-2 Nos empataron 2-2 Vale, sí, me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Que llegábamos Hemos llegado aquí muchísimas veces Ahí está 26 chutes, 3 a puerta Sí, sí, estaba yo con un delirio Estaba ahí diciendo Pero bueno, pero ¿Cómo puede ser esto que... Un chute en poco y no metan 2 goles? Y mira, al final Johnny Metió 2 golitos al final Y 2 a 4, 3 puntitos Lo contra el Liverpool Pues Lo del Liverpool Los goles que me metió el Liverpool O sea, el Liverpool me chuta pocas veces Vale Bueno, 20 Pero Quiero decir Imágenes del juego Que te dicen Que son ocasiones claras Fueron pocas Fueron pocas Pues bueno El gol de Pellegrini Bueno, os voy a enseñar el gol Es que este gol Es lamentable ¿Veis? La que vale a Alisson Que como veis Tiene un 6 de media 6 de media de Alisson Veréis el gol Que me mete Pellegrini Ojo, eh Ojo a Alisson Ahí va Chota ¡Ah! O sea Eso es brutal Pero es que luego también Eh Hay otro gol Joder ¿Por qué no me dejas Ver a mí en el partido? Vale El de Chiesa Este es el de Corner No Este es el que chuta Y levanta los brazos Como en plan ¡Aaah! Casi la paro Vamos a enseñarlo Aquí la perdemos Porque como hay que perderla A ver Pero ahí viene Ahí towers Y aquí la liamos ¿No? Saliendo en el sede de balón Taemon Para arriba Para Gione Gione Me estaba poniendo los nervios Porque ya llevaba dos En la que Se medio le gana ¿Vale? Por fuerza O por carrera O lo que sea Y aquí viene el gol Ahí viene Va a venir por aquí Chiesa Y va a chutar Y aquí ¡Pum! ¿Eh? Habéis visto a Alisson ¿No? Alisson que dice Tía Me parece a mí Que es demasiado ¡Eeeh! Levanta los brazos Bueno Y el de ese medio Es un corner Corner aquí Que no sé qué ¡Pum! Y vamos dos a dos En ese entonces Habíamos logrado Empatar el partido Con el de Vergara de Gione Pero El señor Alisson Tenía ganas de cantar Luego al Tottenham Hicimos un buen partido Encima El entrenador Del Tottenham Manchini Creo que es Se nos puso Bacilote Baciletas En plan de que Sí Vamos a ganar Vamos a humillar A Meke Trece Y digo Pues mira Gol de Vergara De Lubino De Mitchell Golazo de Mitchell De estos goles Estos chutes Lo enseño De corner Que siempre hacen el paso atrás A la bordelaria Chutan Y siempre el chute va O a tomar por culo O directamente el portero Te la para Puedes entonces El Val Que no sé Qué portero es Y te hago Vaya jugando Atrás de la izquierda Madre mía Pues Val Pues se la come Pues para mí Se la come Aquí veis Vale Pasa aquí Y pum Ahí está Y golazo Hola Buen gol la verdad Y luego Contra el City Yo aquí he flipado 9-0 Pero Pero he flipado Porque Aparte que es 9-0 O sea Mira lo mismo Cuántos goles ha metido 1-2-3 Cuadro de Lubino 1 Vergara Luego Toanzenbe Odegaard Yone Y Solé Yo en este partido He flipado Pero Ya no sé por qué Hemos ganado 9-0 Al City Sino Es que el City ¿Dónde están Los jugadores titulares? O sea ¿Dónde están Los jugadores titulares? No hay Está De Bruyne Y Alaba Y creo que ya está O sea No sé Yo luego caí Es que encima Mira 34-2-2-2 21 puertas No sé Una humillación Lo hubiera un 10 O sea Yo La primera vez Que yo he visto esto Que parece que el juego Como que se ha rido de mí Porque Fue meterle 9-0 Al City Y luego el United Coge Y empata 0-0 Contra el Minesburg Pero es que aparte Te ves el partido A ver Calificación Partidos Te ves el partido Que aquí lo mismo Es un ¿Dónde están Los titulares? Pero aún así Empata un 0-0 23 chutes 8 a puerta 0 goles En el Minesburg Y 0 el United Con la empatía de Serbia Pero Yo no sé Si es un bug O qué Pero No están Los titulares Bueno No sé Lo del United También me sorprendió Lo del City Yo No sé Pensé Que era por la FA Cup ¿Vale? Que aún así perdieron Aún así han perdido Contra el Everton 2 a 1 Pero aquí sí que están Los titulares Ya lo veis Está Semedo Tan 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 Tocados De condición Pero están aquí Están los titulares Y el Ederson Que es el Lesionado En el minuto 90 Bueno Pues ahí Ganar Everton Que es el finalista Y nosotros Que tendremos que jugar Contra el West Brom Normalmente que el West Brom No gana Así que cuidado Y nada Vamos a ver con La táctica De toda la vida Que estamos teniendo Porque quiero Que jueguen más jugadores Que si juego con la otra A los delanteros Los voy a reventar Así que vamos a jugar Con estas Con la táctica Con estos jugadores Con Alice en la portería Jerry por la derecha Sí Y va a ser Casi el primer cambio Que va a entrar José Luis Luego para que centrar Stockwell Y Jomovic Por la izquierda Target Hunter Aquí Mitchell aquí Y por la izquierda Costa Derecha Juninho Media punta Y en punta Stasbo No juega Ni Ni Lubino Ni Lubino Está jugando Y nada Vamos con esta plantilla Hay que dar dos Sabes Porque te doy el 5 Te doy el El 29 El 29 Que tenga un 9 al menos Y nada Es una pena El El no haberse El no haber ganado La liga Bueno El haber tenido Esos partidos tan malos Y Y luego que el United Es que no ha parado De ganar Y todos los partidos Que ha ganado Ha sido 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 O sea Impresionante Se ha puesto un mundo Opisionadora Y eso que estaba El Mourinho Estaba La cuerda floja Estaba la cuerda floja Estaba que El United Lo iba a echar Y de repente Empiezas a ganar Empiezas a ganar Empiezas a ganar Y no lo paras Y tú Pierdes Pierdes Empatas Te dejas puntos Por todos lados Y al final Lo que hay Y bueno Vamos a ver si Podemos llegar a La final de la FA Cup A ver si la podemos ganar otra vez Yo que sé Al menos la final Puede ser Puede ser Factible Llegar a la final Puede ser factible Y ganarla También puede ser factible Porque estaría el Everton Que no estará el City Que ya os digo Lo del City Me quedé Alucinado El 9-0-S Ahí para Aragán Uy Mitchell Si la peina No sé si era Mitchell O Jovovic Jovovic Y si la toca un poco Cuidado ahí Cuadra Nada Chuta afuera Y parece que vamos a salir De esa mala racha Después de la victoria Contra la Everton Yo creo que ahí Ha salido de la mala racha Tuve ese Partido Que no me lo hacíamos Para el partido Contra el Liverpool Pero luego ya salimos De la gara El partido Contra el Tottenham Fue muy bueno El del El del City Que no lo entiendo Que no lo entiendo Pero bueno Que le vamos a hacer Y ya queda poco Para La beta Tiene que ser ya La semana Quedarán días Quedarán Tres días Cuatro días Yo espero Que salga el martes Ojalá que salga el martes Porque el martes Cuando tengo tiempo Si sale el miércoles También tengo tiempo El miércoles Vale Pero no tanto como el martes Me gusta que salga el martes Si sale el miércoles Pues cuando llegue a casa Ya da salida Y ya podré jugar Creo Supongo Si lo sacan Sobre las Seis de la tarde O algo así Si lo sacan por la noche Pues Le voy a dar O sea El año pasado Lo sacan por la noche Creo ¿No? Por la noche A la nueve de la noche Que fue O a las ocho de la noche O a las diez No me acuerdo Que salía el vídeo este De Con la musiquita esta It's time O yo que sé Como era la musiquita Bueno la musiquita Que sale en el juego Cuando lo inicias Que todo el mundo Lo primero que hace Es inicia el juego Preferencias Quitar música Del inicio Y ya está Eso y el sonido El sonido De De los partidos Muy flojo La verdad No estamos haciendo nada En este partido De un niño 6 con 5 6 con 6 6 con 4 Antes hablo de que Estaba muy bien Y Pam A ver Hunter Hemos tenido alguna ocasión clara Eh Vamos Estás Un niño Que pensaba que era gol 3 a 2 Hay 3 3 chutes y 2 a puerta 3 a 2 Mismo A ver Otro se queda Para nosotros Mitchell Hunter Hunter Sastbo Hunter otra vez Mitchell Bragan No me chutes Sastbo Para de silva Estamos llegando Estamos ahí Pero Falta el gol Falta el gol Un niño 6 con 5 Un niño Hijo mío Te he traído para nada Te he traído para nada Y mira que quiere acabar La serie Porque lo más es cuando Acabe la temporada Acabe la serie Si no llegamos a la final Pues quizás Será el primer Último capítulo ya De esta serie Si llegamos a la final Pues no Pues os traerá la final Y luego el último capítulo Pues seguramente Será Dando la despedida De la temporada Y bueno Pues si me fichas Un equipo bueno Pues Haré ese capítulo Con el equipo bueno De ver que equipo Me ha fichado y tal Y ya está Y si voy a dejarlo ahí Quizás subir la partida Para quien se la quiera bajar Y poco más Eh Bueno decirle que no Estamos contentos No estoy contento Tú cálmate Con la amarilla Y Pues el primer cambio Sea Sasbo ¿Eh? Por una vez que le damos La oportunidad de jugar Con el primer equipo Quimera es bueno El Sasbo Este también Entre el Lubino Y Humberto Vergara Son tres delanteros Muy buenos Y súper jóvenes No estoy ni preocupado Es que no tengo No tengo Ni que fichar Ni que fichar tengo Bueno yo creo que estoy A punto de quedarlo ya Por José Luis Por fin puedo jugar A José Luis A ver este corner Venga Hunter Hace un gol de como Michel O Michel Hace el gol de No Es que esos goles Salen una vez cada 100 A ver Ahí Sasbo Vamos a ver Silva Godfrey Y cambia la táctica Pongo la otra táctica Que ahora está funcionando bien Vamos Eso es Vamos Costa Vamos Costa Vamos Helder Uy Vaya golazo de un niño Tú Cuando Estaba yo en plan Madre mía Que cojones Hemos liado Y de repente Este es un zapadazo Porque yo me esperaba ya Que un chute así Que se va A cuenca Coge O que la Se va a pasar Este va a chutar Pumba Súper pegado al palo Y gol Ojo Ojo Que podemos estar Dos años seguidos En la final De la ECA Cup Dos años seguidos Ganámoslo también Cuidado eh Vale Vamos a meter A A Rubino Próximo Vamos a quitar A Brana Gane Y ponen A Odegaard Chadli Se venía Jairo Jairo el Delantero Si Si Bueno El de extremo Más que delantero Uy Tenéis paredes Es bueno Pedir más Está cayendo aquí El diluvio universal A ver Jerick Juninho Loop Juego del pride este Que no es nada malo eh Kennedy ¿Ese es el Sam Kennedy Que quería fichar yo? Kennedy Si Sam Kennedy Si Este es bueno Es un extremo Lo que Lo quería fichar Lo que pasa es que me pidían Aburrada Y no estamos para pedir Para esas burradas A ver Que ha pasado Penalti Tira Costa Vamos Vamos ahí A ver Como están los acertados Costa Pues ahí está Que golazo Que bien Lanzado el penalti Dos a cero Y esto está Yo creo que Bastante finiquitado Madre mía Como lo ha reventado ahí Joder Páralo Vale Vamos a meter ya A José Luis aquí Y le vamos a poner Defensivo Defensivo Si 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 No se va mucho Y a Odegar Vamos a meter Mientras a Odegar Un Martín Odegar Que No recomiendo Su fichaje Al menos En esta partida No hace nada O sea No ha hecho ningún Partido bueno El partido bueno Fue el pasado Vean esto El pasado Cobra un pastizal 6 millones Que cobra el tío Y Y nada Pero nada Nada pero nada Pues nada Vamos a llegar A la final Otra vez Y este año Son dos veces Hemos llegado a la final De las dos copas De la Carabao Y de la ECA Cup Y subcampeones también Bueno Espérate Hay que pasar a la liga Pero hostia Hemos ganado al Tottenham Ya del City Tenemos ahí Podemos ser subcampeones Somos subcampeones De la Carabao Podemos ser subcampeones De la Premier Y luego pues Subcampeones O campeones De la ECA Cup Y todo gracias a Juninho También A Juninho Y Andrés Carrió Este también Bueno Este fue en la Carabao O en la ECA Cup No me acuerdo Que también lo salvó bastante De algunos partidos Marcando en el 121 Pues Parece ser que se va a acabar el partido José Luis Que le pega arriba A Lubino Odega Odega Que le pega abrir un poquito A Juninho Ahí está Vamos Juninho y Ponla Para Silva Se va a acabar el partido Ahí está Estamos clasificados A la final de la ECA Cup Gol desde Juninho Y de Hélder Costa Eh Si lo marcho bien Venga Salimos del partido Y A ver cuando es la final Triunfo En el Derby Victoria Luis Debuta Muy bien Nos dan un millón Por Es que en la ECA Cup Dan mucha pasta En la Carabao no En la Carabao Si llegas a la final Te dan 60.000 euros De aquí Un millón Pues sí Nos enfrentaremos Al Everton El 25 de mayo De aquí un mes De aquí un mes Creo que será el último partido Entonces Sí Pues jugaré estos tres partidos Fuera de cámara Vale Y luego os traeré el partido Contra el Everton A partir de ahí Pues Entonces sí que puede ser Este el último capítulo Porque el Everton Después de ese partido Ya verás Ya verás que haremos Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Adiós ¡Gracias!